La zona del área metropolitana de Buenos Aires, abarcando la ciudad de Buenos Aires y parte de los municipios ubicados en sus alrededores. Cayeron más de 100 milímetros en menos de una hora, generando grandes anegamientos y también obligando a suspender más de 50 vuelos en el aeropuerto internacional de Ezeiza y en el aeroparque metropolitano de Buenos Aires. En los alrededores, en la ciudad de Avellaneda, de Lanús, Claypole, inclusive en pueblos del interior, en la zona de 9 de julio, hubo impactos fuertes de los vientos pero también de la lluvia, se han volado techos, han cedido algunas estructuras y el agua invadió todo, primero las calles, después las veredas y finalmente se registró el ingreso en las casas. No se sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar de bajar el agua pero en el día de hoy se esperan durante toda la jornada precipitaciones y tormentas de variada intensidad. Informó Alan Ferraro desde Buenos Aires, Argentina, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Nuestro colega Alan Ferraro en realidad es quien evidencia el nivel de fuerza con el que las aguas han colapsado las calles de los barrios cercanos al área metropolitana de Buenos Aires. Estas tormentas de los últimos días en realidad han generado que se emita por parte del Servicio Nacional de Meteorología una alerta roja. Una alerta roja quiere decir que las autoridades pues tienen digamos mayor participación y que la gente en los horarios de temporal de vientos, en los horarios en donde digamos el peligro es más inminente, el peligro es más acechante a la gente que está digamos tratando de desplazarse. ¿Por qué? Porque incluso están tratando de ir del trabajo a la casa. Es en el horario en el que más peligros podía haber por parte de estas inundaciones, por parte de los grandes ventarrones que corren entre 80 a 100 kilómetros por hora. El nivel de los vientos es fuerte. Es más, desde la alerta naranja ya las autoridades piden que no haya un desplazamiento tan constante, que la gente trate de quedarse en casa y que incluso ni siquiera salga a las calles a botar la basura o hacer algún tipo de actividad como lo que se digamos se podría llamar cotidiana. No, porque en realidad lo que podría pasar es que cualquier cosa por el fuerte nivel de los vientos podría impactar con ellos y ponerlos en peligro. Estamos hablando de vientos que superan los 80 a los 100 kilómetros por hora. Es una situación sumamente fuerte. Las autoridades, principalmente por ejemplo la ministra de Seguridad, ya indicó, Patricia Bullrich, indicó que se están ante esta alerta roja están tomando las acciones adecuadas, principalmente de acción civil, es decir, de atención primaria a este tipo de personas. Nosotros habíamos informado, por ejemplo la semana pasada cuando hablábamos de la capital de las lluvias en Buenos Aires, pero en la parte de la provincia que era digamos alejada del centro de la ciudad, habíamos informado de la muerte de una persona y circulaban imágenes por internet de una persona que se había electrocutado en las calles que estaban sumamente inundadas y que un cable había despuntado un nivel de corriente muy fuerte que cuando el joven pisó se electrocutó y murió de inmediato, cuyo cuerpo estuvo flotando por muchas horas en un barrio muy popular de Buenos Aires. Sin embargo, esta vez, en las últimas horas, también se reportó el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 74 años que murió porque un balcón o el fierro de un balcón se cayó del cuarto piso y la señora estaba bajando del auto cuando esta baranda del balcón le cayó y falleció. Hasta el momento ya hay, digamos, dos muertos por este tipo de inundaciones y es que el nivel de las inundaciones es muy fuerte. Por eso, digamos, con las imágenes con las que hemos empezado, una de ellas es el momento en el que el agua sale con muchísima fuerza, las aguas hervidas salen con muchísima fuerza de lo que nosotros conocemos como una especie de bosón, como un caño, que sale con muchísima fuerza por el nivel de las lluvias. Vamos a ver las imágenes y luego regresamos. Incluso escuche cómo es que se asustan los mismos vecinos. ¿Quién te conoce, Disney? ¿Quién te conoce, Disney? ¿Quién te conoce, Disney? Esta es una de las imágenes que corresponde a la zona céntrica de Buenos Aires, una de las zonas incluso más transitadas por donde ustedes incluso están viendo que los autos pasan de un lado a otro. Pero imagínate que el nivel de fuerza del agua es tan grande que la tapa del bosón se abre y como si fuera una pileta, pues, despunta, explota el agua y moja a todo, genera todo un añeo en lo que vendría a ser como una especie de cruce. Es más, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque no se nota muy bien cómo es que una van, cómo es que un auto trata de cruzar la calle cuando no sabe que hay una tapa abierta que podría estar incluso enganchada por la que no pudo haber salido volando. Pero imagínense, imagínense, si con el nivel de la fuerza del agua pudo haber salido, hubiera reventado, hubiera caído en, digamos, cualquier persona y hubiera podido desatar otra tragedia, más como la que se registró en los últimos días. Hay más imágenes, por ejemplo, de las inundaciones en la capital de Buenos Aires. Vamos a verlas, vamos a escucharlas, sobre todo porque el nivel de fuerza del agua incluso hace que muchos vehículos queden con el agua a la mitad, con el agua que haya entrado a los vehículos. Es más, hemos compartido imágenes también donde los vehículos están, pues, flotando y no se sabe qué es. ¿Es un carro o es un auto o son los tachos de basura, de recolección de basura, que también fueron los primeros en ceder ante estas inundaciones? Vamos a ver las imágenes y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Este es el, digamos, el panorama ya un poco después de las lluvias. Hay que entender una cosa, en realidad. El nivel de afectación por parte de estas lluvias hizo que incluso casi 60 mil personas se quedaran sin luz y la mitad son casi de los principales barrios del centro de Buenos Aires. Casi 30 mil personas, pero 60 mil personas se han visto afectadas justamente porque incluso se han quedado sin luz por el nivel de la fuerza de las lluvias. Imagínate, el agua entra a tu casa, pero aún así está sin luz, sin energía. Y esto, pues, además de poner en vulnerables a tus artefactos, es un momento tan complicado porque lo que tienen que hacer o lo que han hecho muchos vecinos es levantar sus artefactos, levantar su refrigeradora, su cocina, su lavadora y ponerlos en una parte alta para que no se vean afectadas por las inundaciones que colmaron, digamos, los primeros pisos de muchos edificios de la ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional justamente habla de que las tormentas a partir de las 6 de la tarde todavía se van a seguir registrando justo incluso entre las 4 y las 6 de la tarde, hora en que la gente se desplaza hacia sus hogares. Sale de sus trabajos y se desplaza hacia sus hogares. Entendamos que Argentina tiene dos horas más ahora, a la hora que tenemos nosotros. Es decir, allá son aproximadamente las 8 y media de la noche. Las lluvias no han parado del todo. Las autoridades todavía siguen trabajando. Hay algunas personas que han sido desplazados, han sido movilizados a un lugar para que estén a buen recaudo, para que estén mejor, para que estén mejor cuidados por parte del gobierno. Pero miren la calidad de las calles en donde se tienen que desplazar. Es muy difícil el desplazamiento. Incluso nosotros hemos podido notar en las redes sociales, hemos visto también a través de los cables cómo es que la misma gente pues se estaba movilizando de un lugar a otro en kayak, en bote. Algunos pues caminando en medio de las aguas con niños en brazo. Eso ocurre en Buenos Aires. Y lo que es la cara en la gente se pregunta, ¿no? Cada equipo se pregunta, ¿eso es Buenos Aires? Realmente una ciudad capital, ¿no? De una de las economías, o la que fue en su momento una de las economías más importantes del mundo. Con un periodo de gobierno nuevo, ¿no? Con un periodo de gobierno, digamos que está tratando de enfrentar una inflación que supere el 250%, ¿no? Tener los golpes, tener las consecuencias de las inundaciones que van a dejar millonarias pérdidas, ¿no? Va a ser muy difícil todavía poder nuevamente invertir si es que dinero no ingresa al país. Esas son las imágenes del momento en el que una calle que va a tener que ser refaccionada, un buzón colapsa, ¿no? Y pudo haber dejado una persona herida. Si es que la capa de ese buzón hubiera salido, no disparada, y hubiera chocado contra cualquier otra persona. No, dice, la fuerza de la presión del agua lo destapó al buzón. Dice Elías Romero, a quien agradecemos muchísimo sus comentarios. Y dice, tienen que reparar los daños con dinero de los impuestos. Como les dije, en un momento en el que la inflación en Argentina ha superado el 250%, donde no hay ingresos, donde muchas industrias, industrias públicas, en realidad se han paralizado, más de 50 mil empleados han dejado sus puestos justamente por disposiciones de ajuste del gobierno que está entrando y que aseguran, ha detenido la inflación de lo que estaba, digamos, en un 25% mensual, en crecimiento, un 25% mensual, a un 13%. Es decir, el gobierno de mi ley está tratando de hacer un ajuste muy fuerte, muy oneroso, para poder detener la inflación y aún así va a tener que utilizar los impuestos o va a tener que utilizar los recursos que tiene el país para enfrentar, para poder reconstruir aquello que se ha perdido. Por la indicación de Raisa tenemos nuevas imágenes. Así que vamos a verlas y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Letrero, una valla publicitaria partida a la mitad. Yo, justamente por el nivel de los vientos, que yo me quedé corto en realidad, no eran ni 80 ni 100%, ni 100 kilómetros por hora. Era 111 kilómetros por hora el nivel de la fuerza con la que los vientos están golpeando, digamos, a las obras públicas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las imágenes que ustedes están viendo es de un letrero. Es un enorme letrero que ha sido impactada por la fuerza del viento y que cayó sobre una vivienda, ¿no? En realidad, ahí las pérdidas son económicas porque también funcionan a posteriori, ¿no? O sea, digamos, es el letrero cuánto de utilidad genera, cuánto de impuesto también genera al país y los daños estructurales que va a tener este edificio, ¿no? Bueno, y por ejemplo, acá en los comentarios dice, en serio, dice Buenos Aires es la provincia, en Perú también estamos iguales, dice, en Buenos Aires está pasando eso y también en sus provincias. Lo mismo pasa con el dengue. Es más, ya que nuestro comentario, ya que uno de nuestros amigos que está comentando en la transmisión en vivo habla del tema del dengue, Argentina tiene 70 muertos por dengue. Tiene 70 personas que han fallecido en los últimos días por esta epidemia, ¿no? Con la que justamente este tipo de inundaciones, pues, genera el hábitat correspondiente para que la Aedes aegypti, que es el mosquito que, digamos, es el vector que lleva el dengue de un lado a otro, que contagia del dengue, ¿no? Pueda proliferar aún más. Y Argentina es uno de los países que está enfrentando el dengue de una manera preocupante y que tiene muertos por dengue. Y incluso el único país, por ejemplo, que está enfrentando el dengue con vacunas es Brasil. Brasil ha empezado una campaña de vacunación desde la persona de 10 años hasta la persona de 50 años para que puedan, digamos, enfrentar, ¿no? Para que tenga su cuerpo las defensas suficientes para enfrentar el dengue. Es más, hay también algunos estudios que están haciendo para que los mismos vectores, los mismos mosquitos tengan la enfermedad modificada y, digamos, pueda ayudar eso a la lucha contra el dengue. Pero, ¿qué están haciendo los demás países de América Latina? Si es que estamos viendo en Colombia los contagios, si es que estamos viendo en Argentina los contagios, y si es que estamos viendo en el Perú los contagios. La situación es caótica porque este tipo de problemas trae inundaciones, trae enfermedades por dengue, pero también trae infecciones respiratorias, también trae algunos tipos y otras enfermedades que se dan justamente por enfrentar las inundaciones. ¿Quién nos salva? Todavía no lo sabemos. Más aún cuando las economías de diferentes países de América Latina son completamente diferentes. No es lo mismo la economía del Perú, no es lo mismo la economía brasilera, mucho menos la economía argentina. ¿No? Bueno, dice, varias ciudades de Estados Unidos se destruyeron con Katrina. Sí, ok. Entonces, eso es lo que menciono. Dice que no entiendo el comentario sobre Argentina. Bueno, en realidad, Argentina está siendo, pues, devastada en estos momentos, o mejor dicho, afectada, ¿no? Golpeada por las inundaciones, las lluvias. En realidad, el tema del huracán Katrina va muchísimo más hacia el norte, pero nosotros estamos enfrentando un fenómeno climatológico llamado fenómeno del niño, que está dando todas las condiciones para que haya este tipo de afectaciones entre las demás personas. No.